¡Hola chicos! Vamos a comenzar este maquillaje. Este maquillaje lo vamos a hacer con productos que sean accesibles. Y bueno, vamos a utilizar este corrector. Yo utilizo este corrector de Lure. Lo utilizo de muchas maneras. Ustedes ya me habrán visto. Vamos a aplicarlo en lo que es el párpado móvil. Lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Estos correctores son muy buenos. A mí me gustan estos. Hoy día voy a utilizar esta paleta que es de Bisú. Esta, de Colores de mi Tierra. Es la colección de Colores de mi Tierra porque una chica me oyó a decir eso y pensó que era mexicana. Y bueno, es esta colección de estas paletitas que son muy bonitas, la verdad. Y bueno, vamos a empezar utilizando una sombra que sea en tono marrón que yo lo utilizo siempre para hacer el contorno. Voy a estar utilizando la sombra, perdón, la brochita de Lure. Que esta brochita me encanta. Es como para difuminar y sirve muchísimo. Tomar esta brochita y ese color café y lo vamos a estar aplicando. Yo después voy a hacer mis cejas. Vamos a utilizarlo y lo vamos a ir aplicando en esta zona y vamos a irlo metiendo. Entonces vamos a difuminar este color. También voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan verlo porque sé que muchos me habían comentado de que muy lejos hago el enfoque. Así que vamos a ir. Ok, agarramos desde aquí y lo llevamos hacia adentro con esta brocha. Ok, chicas. Ya tenemos nuestros ojos. Para esta misma paleta voy a tomar la sombra negra. La voy a tomar con una brocha más delgada, más fina como esta. Y vamos a utilizar lo que es la puntita de esta brocha. Ok, y vamos a hacer esto. Donde hemos aplicado el color café, vamos a ponerlo con que un poquito hacia abajo, pero agarrando un poco de la sombra marrón. O sea, si lo hacemos, también lo podemos hacer desde aquí, pero vamos a desperdiciar el producto. Así que para eso lo vamos a hacer en esa parte, para no desperdiciar nada. Ok, lo vamos a hacer aquí. Ok. Tomar una brocha más amante. Más grande. Eso de aquí me costó también bien barata. Y voy a tomar con la misma sombra. Bueno, mejor dicho, con la primera sombra. Ok, vamos difuminando. Ahora voy a agarrar esta sombra de L'Or, que es como más un tono piel y lo vamos a poner aquí arriba. Lo que estoy utilizando con esta misma brocha, por lo que yo quiero es difuminar un poco lo que es alrededor de esos tonos oscuros. Acá tengo un pelo de una brocha, creo. Ya que me fastidio. Bueno, de esa manera al menos difuminamos un poco esta zona para que no luzca demasiado marcada. Igual hacemos acá. Igual hacemos acá. Ok. Y luego hacemos las cejas. Hemos hecho esta parte un poco del marrón más oscuro, pero sin hacerlo tan negro, negro, negro. Voy a tomar nuevamente la sombra negra. Y vamos a aplicarlo aquí. Pero como pueden ver, yo estoy haciendo como que de aquí hacia afuera. Vamos a jalarlo un poquitín así. Y lo vamos a formar como una forma de V, como un triangulito. Lo voy a aplicar a toquecitos para que no se me mueva mucho el producto y no se me vaya a hacer como que un neotranslúcido. Quiero que esté bien negrito ahí. Ok. Y lo voy a levantar un poquitito hasta la cuenca. Ok. Ahora lo que voy a hacer es agarrar nuevamente la brocha del oro. Voy a ponerlo lo más negrito posible aquí. Para que a la hora de hacer el otro detalle quede bien negrito ahí y quede más bonito. Estas sombras a mí me encantan de Bisú, pero lamentablemente no tengo mucho producto de Bisú. O sea, no tengo, por ejemplo, bases o cosas así que yo pueda probar y yo puedo dar mi opinión. Porque muchas veces me piden que les haga reseñas de productos, pero a veces... Voy a tomar nuevamente lo que es este corrector que la verdad me encanta para formar el cat crease. Pero vamos a aplicarlo aquí. Voy a tratar de aplicar poco producto. Y vamos a marcarlo aquí. ¿Están viendo que estoy aplicando solamente poquísimo producto? Ok. Ahí ven poco producto nada más. Como que estoy marcando más la parte de afuera, ¿no? Alrededor, nada más. Esa es la parte que quiero que se note más, ¿no? Entonces lo demás no le hago mucho porque siento que no hace falta. Porque la verdad las sombras pigmentan bien, entonces como que no. En todo. Ok, vamos. Bueno, de aquí le voy a pasar un poquito al otro lado porque se me ha pasado un poco. Aquí. Trato de concentrarme, por eso no hablo mucho. Cuando hago mis videos trato de concentrarme. Ok, vamos a pasarle, vamos a prestarle un poquito de... A la vecina. Para esta paleta voy a tomar la sombra gris. Esta sombra gris no es mate, es un poco metálica. Y vamos a aplicarla con esta brochita. Ok, como pueden ver no la estoy aplicando tampoco hacia adentro tanto porque esa parte la voy a... Le voy a poner otro color que sea más vibrante. Que también me costó económico. Y bueno, la verdad siento que sí está económico a comparación de otras marcas que... Sí están como que los precios entre las nubes, entonces... Eh... Lo considero económico también así. Entonces vamos a ir aplicando este color. Así, solamente a toquecitos sin... Sin llevar como que... Es económico que me encanta. Yo compré una sombrita de estas y es bien brillosa, entonces este... Esta de acá me encantó. Yo... Yo la probé solamente con los dedos nada más y la verdad que me gustó mucho. Esta. Entonces este producto lo que yo voy a hacer es... Tomarlo. Es como media húmeda. Y tiene muy parecido a las sombras que son muy, muy, muy conocidas y famosas, ¿no? Entonces vamos a ir aplicando este producto aquí. Ahí se me cae aquí. Ahí se me cae aquí. Ok, voy a agarrar y lo voy a arrastrar... Hacia afuera. Ahora voy a... Para delinear, lo que voy a utilizar es este gel de Lour. Este es un color bien negrito. La verdad que a mí me gustó y yo lo utilicé en los productos económicos. Y la verdad que este me fascinó. Y vamos a hacer un delineado que sea intenso para esta casa. Ok. Vamos a jalar desde aquí. Usamos esta pequeña línea para guiarnos. Vamos a hacer esta línea. Ok. Vamos a ir delineando. Vamos a ir delineando. Entonces hay que darle como que doble pasada. Ok. Vamos a darle doble pasada. Porque ven que en esta parte de acá se ha pegado un poco el producto. Y hace que se ve un poquito brilloso. Entonces esa parte... Hay que arreglarla. La base... Es esta. Pero eso sí, apliqué como que dos capitas casi. Vean que se ve un poco brillosa. Es la de... La de el... Es esta. Solamente que esta base es buena también. Pero el problema es que... Es muy grasosa para mí. No es este... No es mate, 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 mate. Para terminar ya con los ojos. Vamos a estar aplicando lo que es el corrector. Y voy a estar utilizando este que es el Party Star. Que es el 02. Vamos a utilizar aquí el corrector hasta esta zona. Como que para hacer ese... Para limpiar, mejor dicho, la parte donde hemos aplicado ese delineado extremo. Ok. Acá igual. A mí me encantan los maquillajes dramáticos, chicas. A mí... A mí siempre me dicen que porque hago mucho dramático. Pero es que a mí me encanta. Y a ustedes, si le bajan la tonalidad, ustedes le pueden hacer más sencillo. Pero más o menos como que tomando esta idea. Y va a ser de Elf. Y vamos a voltearlo así para que salga el producto. Listo. Y vamos a utilizar la misma esponjita que trae aquí. Esta compacta. Y vamos a aplicarlo acá. Esta también es buena porque no como que... Como que no altera mucho los tonos. Yo lo hago así primeramente más para... Por la base que es muy grasosa. Entonces de esta manera yo lo hago... Ok. Y eso que estoy aplicando, bien poquito producto. Poquitísimo producto. Voy a utilizar esta de aquí que es de City Color. Que es para hacer contorno. Ok. Ya luego voy a... Al último creo que voy a empezar a hacer mis cejas. Todavía no he hecho lo demás en el ojo. No he puesto pestañas. Ni nada por el estilo. Entonces vamos a hacer el contorno. Me encantó este. Luce como que bien sutil el contorno. Voy a utilizar esta paleta. Y voy a tomar esta de acá. Que es este colorcito. Voy a hacer las cejas y voy a utilizar este de L'Or. Que es el tono Dark Brown. Chicas, tenemos que tomar nuestro tiempo para las cejas. No siempre lucen perfectas. Así que en mi caso a veces me sale una más como que asombrada que la otra. Y vamos a tomarnos nuestro tiempo. Voy a estar utilizando este lápiz de L'Or. Que es un azul marino. Y lo vamos a aplicar lo que es en la línea directa. Para no hacerlo entre marrón y marrón. Cada rato marrón. Le vamos a poner un tono. Este azul. Miren ustedes. Este color. Es el L'Or. Este mismo lápiz. Lo que vamos a hacer es bajarlo un poquitito. Bien pegado a las pestañas. Así que voy a tomar lo que es este color de esta paleta. Leviso. Para sellar lo que es el lápiz. Y lo vamos a hacer como un ahumado. Como pueden ver ahí. Lo aplicamos. Así. Y vamos haciéndolo de esta manera. Lo hacemos ahumado. Voy a aplicar esta máscara de pestañas chicas. Que la verdad me encanta esta máscara. Y vamos a aplicar arriba y abajo. Estoy adorando este maquillaje. Y eso que es con productos económicos. Vamos a pasar acá. Vamos a aplicar iluminador. Con esta paleta de City Color también. Y en esta parte tiene lo que es iluminador. Entonces vamos a tomar. Y lo vamos a aplicar en la parte alta. Pueden ver. Con ese bello tampoco cuesta caro chicas. Este es un maquillaje así como para una ocasión de noche. Una fiesta. Un compromiso. Y ahora voy a tomar una brocha con esta brochita pequeña. Voy a aplicar unas pestañas que son económicas. Estas me costaron 2 dólares y las compré en internet. Y son muy lindas la verdad. No son tan largas. Pero son bien tupiditas. Que creo que para este maquillaje va a quedar perfecto. Y la verdad que sí me agradaron mucho la brocha. Y voy a utilizarlo de las dos maneras. O sea, quiero poner el iluminador. Este es de ELF también. También es económico por si acaso. Y voy a utilizar nuevamente la paleta de City Color. Y voy a tomar el iluminador. Y lo vamos a poner en el lado animal. Eso nos va a ayudar a dar un poco más de luz. Entonces vamos a utilizar este. Metemos un poquito hacia el color azul que tenemos ahí. Ok. Vamos a limpiar un poquito la brocha. Y vamos a utilizarlo un poquito en la nariz. Pero, como pueden ver, estoy mediciendo un poquito más la brocha. Un plash y ya está. Volvemos a utilizar para que ustedes vean que no estoy haciendo trampa. Y hacemos igual aquí. Sin presionar demasiado la brocha. Solamente así al ras. Me encantó. Ok. Ahí está. Yo aplico mejor no pestañas con mis dedos. Porque yo no soy que utilizan así toda con la pinza y eso. No, 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 no. Yo no puedo. Miren las pestañas. Voy a utilizar esta tinta mate de Bisú. Y creo que quedaría lindo con este. Y creo que quedaría lindo con este. Bueno chicas, espero que les haya gustado el maquillaje de hoy. Y la verdad que a mí me fascinó. Así como yo estoy enamorada de mi trabajo y enamorada de mis maquillajes que hago. Este, a mí me fascinó este maquillaje porque se puede lograr muchos, muchos looks muy bonitos y atrevidos y todo, todo. Hay personas que entienden mal también el título atrevido. Y a veces hay personas como que no, el mundo del maquillaje es muy distinto. No comparen otras cosas con una cosa que es mal. No sé si ustedes han visto en los comentarios, pero sí, los he visto. Y algunos como que malinterpretan cuando yo digo maquillaje atrevido o algo así. O sea, significa que el maquillaje es atrevido. Solamente el maquillaje y nada más. Ok, no lo confundan. Y bueno chicas, espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. La verdad es que me encantó. Son con productos económicos y al alcance de ustedes. Así que ustedes pueden lograr hacer muchos tipos de maquillajes de esta manera. Si ustedes quieren que yo haga más maquillajes con productos económicos, déjenme su dadito arriba. Déjenmelo saber aquí en comentario. ¿Y qué opinas tú de este maquillaje? Si te gustó o no. Pero la verdad este maquillaje a mí sí me gustó. Porque es un maquillaje dramático para una ocasión, para la noche. Y la verdad sí me gustó muchísimo. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno chicas y chicos, espero que les guste. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por verme. Y tampoco no te olvides de checar la cajita de información. Que ahí tengo también mi otro canal de blog. Y bueno, pues también tengo ahí mis cuentas de Instagram y todo eso. No te olvides que tengo mi otro canal que tengo que, bueno, subo lo más que puedo. Porque la verdad a veces se me hace difícil editar todos los días muy aparte de este canal. Así que, bueno, hago lo que puedo. Así que chicas, nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense mucho.